En el país del no me acuerdo es un libro que compila 15 años de trabajo de la red de investigadores de genocidio y política indígena. Estamos con cuatro de los autores de los 12 que comprenden el libro, que es una compilación de 15 años de trabajo, con Diana Lenton, antropóloga, Marcelo Musante, sociólogo, con Mariano Nagui, historiador, y Alexis Papasian, también historiador. Muchísimas gracias por venir. Bueno, esto es un trabajo muy arduo, de mucho tiempo, de mucha gente. Más o menos, ¿de qué trata? Para enterarnos. Bueno, el libro se llama, primero, buenas tardes, buenos días. El libro se llama, en el país de no me acuerdo, justamente haciendo referencia a la falta de memoria. La falta de memoria que tenemos en este país sobre muchas problemáticas históricas, pero, en particular, en este caso, sobre lo que ha sido el genocidio sobre los pueblos originarios. La Argentina es un país que niega haber cometido un genocidio, no es parte de la historia oficial. En realidad, niega ser un país indígena, ¿no? Es un país pluricultural, plurinacional, y, sin embargo, hemos aprendido a lo largo de los años, a lo largo de nuestras vidas, que la Argentina era un país europeo, o casi, ¿no? Y no hay una pregunta acerca de cómo la Argentina llega a ser casi un país europeo. Bueno, más allá de que nosotros sostenemos que los pueblos indígenas están vivos y reclaman y son parte del presente y son parte del futuro de nuestro país también, pero una de las respuestas tiene que ver con el genocidio. Cómo el Estado se ha construido sobre el exterminio de los pueblos que habitaban este territorio. Bueno, entonces, por eso la frase en el país de no me acuerdo. Y si bien es, como dijiste, es un trabajo arduo, pero es un trabajo que también nos da mucho placer, ¿no? Es decir, es arduo, estoy de acuerdo, en el sentido de que es un trabajo serio, concienzudo, que nosotros hemos venido desarrollando con el aval de las universidades a las que pertenecemos, porque todos somos docentes e investigadores de universidades, algunos estamos en CONICET, nosotros en particular pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires, pero algunos de los autores del libro pertenecen a la Universidad de Río Negro, hay también de la Universidad del Comahue y también de la Universidad de Cuyo en Mendoza. Entonces, digamos, también tratamos de hacer un trabajo que no se escriba solo desde Buenos Aires, ¿no? Y está alimentado, ¿no?, en cuanto a contenidos, en cuanto al material que lo produce, con muchísimos años de trabajo en archivos, de trabajo de campo, porque en las comunidades indígenas existe la memoria acerca del genocidio, acerca de lo que fue, la gente identificará sobre todo lo que han sido las campañas al desierto, que todos estudiamos un poquito en la escuela, ¿no? No mucho, pero algo se ve, todos hemos ido a la escuela y en algún momento escuchamos sobre la campaña al desierto y además lo tenemos representado en el billete de 100 pesos todavía, que es la de la Patagonia, bueno, hace un poquito más de 100 años, pero también ha habido campañas de exterminio y de apropiación territorial sobre los pueblos del norte de nuestro país que tienen un poco más de 60, 70 años, tal vez. Entonces, bueno, están vivos los que lo han sufrido, ¿no? Entonces nosotros hacemos trabajo de campo y trabajamos con la gente en la recuperación de la memoria. Bueno, con tres años de macrismo a cuestas, la cuestión indígena ha saltado a la tapa de los diarios de la mano de noticias muy tristes como el asesinato de Rafael Nahuel o la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. ¿Ustedes sienten que hay un cambio de política en relación a los pueblos indígenas en estos últimos tres años o esto es un devenir histórico que tiene este capítulo en la era macrista? Bueno, las dos cosas. Hay una cuestión estructural que tiene que ver con lo que explicaba Diana, que es que el genocidio deja plantado una estructura respecto a cómo se va a considerar a esos pueblos indígenas. Diana suele decir que si bien hay procesos genocidas que no concluyeron, digamos, fehacientemente, pero hay algunas marcas de cierre como podrían ser los tribunales de Nuremberg en el nazismo, el juicio de la Junta, los procesos de memoria y verdad y justicia para la dictadura, en el caso de los pueblos indígenas Diana habla de esto, de que no hay un juicio respecto a esto. Pero además, si bien no todos los procesos actuales pueden ser calificados como genocidio, no pueden ser entendidos sin ese genocidio del que hablamos en el país de No Me Acuerdo, los campos de concentración, la distribución de niños, el reparto de prisioneros, el cambio de nombres. Pero además a esto se le suma una cuestión coyuntural que a cada gobierno le da su impronta cuando está al frente de un país. Y nosotros creemos que en la instalación de un discurso público más racista, discriminatorio y prejuicioso, el macrismo ha aportado muchísimo. Diana mencionó la lucha territorial. ¿Qué rol juega la pelea por la tierra en este genocidio que le dio nacimiento al Estado argentino? Bueno, digamos que la cuestión de la tierra es básicamente, si se quiere, un punto de inflexión donde el Estado es donde generalmente no encuentra, no sé si la palabra sería canales de negociación, sino de reconocimiento hacia los pueblos originarios. Como siempre decimos, el Estado puede aplicar algunas políticas de salud, de educación intercultural bilingüe, donde hay reconocimientos, pero después cuando aparece la propiedad de la tierra, ahí los límites son más claros. Entre otras cosas, porque la propiedad de la tierra empieza a tener relación con intereses de los agronegocios, intereses de un campo sin gente a partir de, por ejemplo, en la zona de Chaco y Formosa, eran zonas básicamente donde la tierra no tenía demasiado valor, los indígenas habían sido corridos hacia fronteras que no les interesaban a ciertos poderes terratenientes, y sin embargo, con las nuevas plantaciones de soja que casi no requieren agua, eso empezó a necesitar de ocupar esas tierras que se habían dado a los pueblos originarios sin título de propiedad. Y la manera que tenemos de sacar, el Estado tiene de sacar a sus pueblos originarios es empezar a discursivamente considerarlos un enemigo, que están ocupando territorios, incluso cuando ocupan el espacio público, empiezan a aparecer los discursos de malón. Así que la relación entre la ocupación de los territorios y la represión a las comunidades indígenas es algo que está muy claramente en los últimos tiempos. Y lo que estás describiendo en realidad es un Estado, además de genocida, de la mano del mercado, que está defendiendo intereses de mercado. Y eso es algo que es, tanto en el Chaco, como estaba mencionando Marcelo recién, como se puede ver en Pampa y Patagonia, y en eso, haciendo un poco de referencialidad con el libro, ver el avance estatal durante las conquistas genocidas, tanto en Chaco y Patagonia, nos permite a nosotros pensar las continuidades, porque cuando hay un reclamo territorial en Patagonia, lo que se suele hacer mediáticamente es quitarle cualquier grado de politicidad a las organizaciones indígenas y se las marca como extranjeras, terroristas, ideologizadas, digamos, como esta idea de que es de afuera lo que está viniendo, y no pueden ser ellos mismos, teniendo una política propia, plantándose en función de una verdad histórica vinculada con un despojo territorial de hace 100 años atrás, 120 años atrás aproximadamente. Y algo que Diana trabaja muy bien y que menciona muchas veces es esto de los corrimientos, sobre todo en la zona neuquina, en algunas zonas que antes eran pistas como desérticas, corrimientos de nuevas comunidades, de comunidades que están desde hace mucho tiempo ahí, vinculadas con la agroindustria, con el petróleo, con el gas, con el turismo, o sea, hay un montón de comunidades en zonas que eran fronterizas, que hoy están teniendo muchísimos problemas con esta idea de una industria sin chimeneas, no el turismo, que aparece como un capital muy vinculado a veces a las capitales, a la capital neuquina o a la propia capital federal, que básicamente a partir de la propiedad privada pueda acceder a lo que estos territorios también, lo vemos en la Pampa y en Patagonia, que eran entregados o dados con permisos precarios de ocupación durante mucho tiempo, que se renuevan, que son anuales, que van cambiando un poco las normativas, que después dejan de darse y entonces se permite que esas comunidades sean expoliadas nuevamente y sacadas. En eso entendemos la estructura violenta del Estado Nacional Argentina y en eso mencionamos el genocidio. Y en eso ponemos las continuidades. Obviamente, en los últimos tres años pasó de tener una política que uno podría decir de reconocimientos anteriores, de ciertos reconocimientos, esta ley que mencionaba o que mencionó Marcelo, la ley 26.160, que son políticas anteriores, intentos de relevamientos territoriales, fallidos en algunos lugares, con mayor éxito en otros, a ser hoy simplemente política de seguridad y cuando hablamos de política de seguridad es política de represión. Eso es lo que preocupa hoy y eso está, insistimos, y ya estaremos todos de acuerdo, está avalado por un genocidio originario. Sí. Es interesante la relación que hacías vos entre genocidio y mercado, porque me remite a algunas cosas que trabajamos en los capítulos, por ahí no específicamente, pero por ahí no lo mencionamos, pero es importante, es que cuando se hizo la conquista del desierto, el reparto de tierras, fue mediante un empréstito, una ley, una ley en 1878, que lo que impulsó fue la inversión privada para movilizar a las tropas y después se repartieron las tierras. Si bien el Estado puso dinero, invirtió dinero, se sancionó una ley, pero también fue parte de la inversión privada, con lo cual uno podría decir en términos actuales que la conquista del desierto fue una empresa mixta, es decir que siempre el mercado y estas políticas estatales fueron de la mano. Sí, recién Alexis mencionaba algo como la construcción del discurso sobre esta idea de que esto viene de afuera, que no es propio, esta idea de que pasó en general sobre los mapuches, pero pesa sobre todo a los pueblos originarios, de que son extranjeros, de que son terroristas y una cantidad de epítetos que se construyeron en este último tiempo. ¿Qué rol jugaron los medios hegemónicos de comunicación? Bueno, lo que pasa es que no se trata de un Estado genocida que trabaje aisladamente y que sea como una especie de ajeno al resto de la sociedad, ¿no es cierto? El Estado puede realizar los ataques y las represiones violentas que realiza sobre las comunidades porque tiene el aval para hacerlo. Y tiene el aval para hacerlo porque lo ha ido trabajando a través de los medios de comunicación masivos, yo digo de las empresas de medios, ¿no? Porque no necesariamente es el periodismo ni los medios en general, pero hay ciertas empresas que producen un objeto de consumo que es la supuesta noticia y que generan todo el tiempo este consenso, operan de esa manera, porque como vos misma dijiste, el tema del mercado, está siempre presente el mercado y estos medios trabajan sobre una idea que está en la base de todos los genocidios, de todos los genocidios, no solamente de este, y también de genocidios que han ocurrido en otros lugares del mundo, y muy claro en el caso de los nazis, de que hay un sector de los habitantes o de los ciudadanos de un país que son sacrificables en pos del bien común, ¿no? O en pos del progreso, le llamamos acá, civilización, le llamamos, ¿no? Los estados modernos, y esto lo dice Foucault, lo dice Daniel Feierstein, que es un sociólogo con el cual hemos conversado mucho sobre estos temas, los estados se constituyen muchas veces sobre una base que requiere el exterminio de un sector. ¿Y cómo se vende? Hoy en día se sigue vendiendo esta idea, con esta idea de que, y bueno, sí, mucha gente incluso acepta, dice, bueno, ellos, los indígenas, ellos no son parte nuestra, se los pone como algo ajeno, ellos están habitando en esos lugares desde siempre, eran de sus padres, y bueno, pero ahora son necesarios para el petróleo, ahora son necesarios para la minería, lo requerimos por nuestro, porque es el progreso del país, lo necesitamos para exportar, para generar PBI. Entonces, bueno, ellos son sacrificables, ¿no? Y lo que hacen los medios es generar esta idea de nosotros ellos, invisibilizando además todo lo que tenemos en común, invisibilizando el hecho de que la mayoría somos mestizos, ni siquiera biológicamente somos nosotros y ellos, sino también invisibilizando el hecho de que la cultura argentina en gran parte está sustentada sobre cultura indígena, invisibilizando el papel enorme que han tenido en nuestra historia, desde el otro día, por ejemplo, en una presentación anterior del libro, Mariano hizo referencia a estos documentos que están en el Cabildo acerca del ofrecimiento de los caciques tehuelches para defender la ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, y cómo participaron, cómo han participado en las luchas por la independencia, cómo han participado en un montón de lugares en el norte del país, bueno, Juana Azurduy y todo lo que han sido la defensa del norte, por ejemplo, ¿no? Y también en las luchas que son tan caras a los organismos de derechos humanos y a la izquierda que tienen que ver con las luchas populares, las organizaciones durante la década del 70, la oposición a la dictadura, donde también participaron las organizaciones indígenas y que sin embargo están totalmente ninguneadas, ¿no? Y están ninguneadas porque hay un esfuerzo activo de parte de una política cultural hegemónica de conservarlos como algo que no pertenece al presente ni al futuro y que es algo que debe ser olvidado y eventualmente se va a ir extinguiendo, ¿no? Entonces, la matanza o el genocidio a cuentagotas, que es lo que tenemos hoy en día, porque no hay un ejército como el de Roca recorriendo el país, pero sí hay un genocidio a cuentagotas, se naturaliza y pasa a ser algo que les pasa a ellos y que, bueno, es una pena, pero que en algún momento les tenía que pasar, ¿no? Y lamentablemente, esto que parece tan terrible dicho así, pero es el mensaje subliminal o explícito que van tirando los medios permanentemente, ¿no? Ustedes que recorrieron el territorio, que seguramente caminaron y conocieron a las comunidades, ¿cómo, considerando además que tienen una cosmovisión tan distinta de la cosmovisión del mercado, ¿cómo están respondiendo organizativamente a esta nueva embestida neoliberal por esas tierras? Complicada. Sí, pregunta complicada. Sí, porque es muy variable. Sí, esa es una de las cuestiones que también a veces hacen los medios, que es la lucha de una comunidad en particular, la plantean como si fuera la lucha de un pueblo o la lucha de todos los colectivos de pueblos originarios. Hay más de 40 pueblos originarios en nuestro país, reconocidos como tal, entonces es muy variable y aún dentro de esos 40 pueblos originarios hay muchas comunidades que tienen distintas formas organizativas y por lo tanto es una respuesta que va a ser muy falaz, va a ser muy básica. Lo que sí está claro es que están quienes tienen mejor y mayor llegada a ciertos diálogos y ciertas posibilidades de negociación porque son comunidades reconocidas, porque son comunidades históricas, y están las nuevas comunidades que están en unas condiciones aún, obviamente, más precarias, que están teniendo sus nuevas luchas, están también divisiones que hasta uno diría son etarias, es decir, de nuevas generaciones que tienen unas nuevas formas y lo más importante está la aparición, diríamos la novedad para los historiadores, antropólogos, sociólogos, para los que estudiamos estos temas es la posibilidad de empezar a entender lo mapuche urbano, lo huichi urbano, lo comurbano, en el sentido de ver cómo se van manteniendo prácticas culturales, trayectorias en espacios urbanos que muchas veces son considerados propios del territorio, Bariloche, por decir un lugar, pero también en la Ciudad de Buenos Aires, donde está la mayor cantidad de, Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana con urbano, es donde hay mayor cantidad, según el censo, de población indígena reconocida. Es obvio que va a haber ahí mayor cantidad porque es la zona de mayor densidad poblacional, pero están invisibilizados. Realmente, uno cuando tiene el imaginario en el sentido común de qué es el indígena, se va a lo rural, se va a las montañas, a las llanuras o a los ríos. Y lo cierto es que eso no es así y se mantienen ciertas prácticas, ciertas culturas originarias acá cerca. Y eso es un tema que hay que seguir investigando, trabajando y apoyando porque ahí también hay luchas en las ciudades. Yo digo, y me parece que breve, sumándolo a Alexis, pero también tiene que ver con ahí también los discursos mediáticos, el propio Estado, cómo esencializa la imagen del indígena. Entonces trata de, o sea, hay un referente indígena y fagocita, pasó por ejemplo con el acampe con Félix Díaz, o sea, parecía que todo el movimiento indígena era eso. O sea, y en realidad era de una complejidad que el Estado lo que terminó haciendo es tratar de legitimar la demanda que estaban llevando en ese momento la copiwini. Y no entender la complejidad del fenómeno, no invitar a hablar con las complejidades en los diferentes espacios de los territorios. Esto es también pedirle a la figura pública indígena, si se quiere, una cuestión de pureza esencial, que no tienen por qué tenerla porque no la tenemos ninguno de nosotros. Esto también me parece que es una construcción muy particular sobre los pueblos originarios. Y otra construcción que se hizo mucho es esta idea de formas correctas y pacíficas de pelear y otras formas no tan correctas. No toleradas. Claro, cualquier cosa que signifique mínimamente una organización del tipo confrontativa se criminalizó. En algún momento decía que los indígenas en Argentina están como en una trampa, porque en el siglo XIX, cuando se llevó a cabo la conquista, lo que se les exigía era que abandonaran sus prácticas culturales, por decirlo de algún modo, y se civilizaran. Sin embargo, nosotros pudimos ver en el año 2017, cuando se produjo la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, que ahí aparecieron estos discursos de odio bastante fuertes, que cuando aparecían indígenas, en las características que mencionó Alexis, es decir, migrantes perdieron el territorio, entonces migraron por distintos procesos, es muy largo de explicar, pero básicamente muchos indígenas migraron a las ciudades porque componen los procesos, digamos, los históricos de la Argentina, de Espojo, la Tifundio, etcétera. Cuando esos indígenas están en la ciudad e incorporan prácticas culturales urbanas, por decirlo de algún modo, son señalados como indígenas falsos. Por ejemplo, yo me acuerdo el ejemplo del hermano de Jones Walla, que ahí lo tienen, al indio trucho, no ven que era flogger. Entonces, como si cada uno de nosotros solamente fuéramos una cosa. Si sos argentino, no te puede gustar el rock, por ejemplo. Eso no pasa con nosotros. Entonces, hay una simetría en la mirada sobre el otro que solo tiene que ser indio y indio de tal manera como lo veíamos en el siglo XIX. Está cristalizado su identidad, de una manera. En cambio, toda la dinámica que vemos nosotros, digamos, si nosotros nos vieramos cómo estamos vestidos, estamos usando jean, por ejemplo. El jean no es una prenda nacional. Y nadie dice, no, bueno, este no es argentino. Mirá, mirá cómo viene. En cambio, si ves un indígena que viene en camisa, celular, vestido de jean, le cabe la sospecha. Me acuerdo de una nota de Diana, no me acuerdo cuál era el nombre de la nota ahora, en la revista Amphibia, que hablaba sobre eso. La construcción del enemigo público. La construcción del enemigo público. Y también la nota de Noelia Enris es muy buena. El verso del indio trucho se llama, que habla de todas estas cuestiones y que de manera muy, digamos, concreta, deconstruye esta imagen que tiene, digamos, una profundidad histórica, pero que en el presente tiene una emergencia, digamos, peligrosa e importante. Quería agregar también que, bueno, nosotros, porque preguntabas cómo también nosotros veíamos, ¿no?, estas nuevas resistencias, ¿no? Y que también nosotros como personas que venimos trabajando, estudiando, también tenemos que estar atentos a, digamos, a nuevas maneras de manifestarse también de la resistencia que tal vez no son las mismas que cuando empezamos a trabajar, porque esto nos pasa siempre en ciencias sociales en general, ¿no? El campo se mueve, ¿no? Uno se forma y estudiamos en la facultad una cosa, si con suerte estudiamos, nosotros no estudiamos estas cosas, tuvimos que ir generando muchos de estos contenidos, pero uno aprende a ver el campo de una manera y empiezan a aparecer otras cosas que uno no sospechaba. Y, por ejemplo, cambios o cosas que están pasando ahora en el campo de estas resistencias indígenas, al modelo estatal, económico, capitalista, etcétera, tiene que ver con dos cosas que están apareciendo. Una es la cuestión de género. Se ha armado un debate sobre la cuestión de ser mujer indígena o incluso otras sexualidades, otras cuestiones de género entre indígenas que no existía hace cinco años. Y es un debate que, digo, no existía hace cinco años, o por lo menos no públicamente, en las organizaciones indígenas, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión incluso del genocidio y todo eso, y tiene que ver con esto del estereotipo del indígena, donde el indígena dirigente representativo era varón, ¿no? Y esto a veces sostenido incluso desde adentro, ¿no? A las mujeres dirigentes indígenas les costaba el doble. Y que ahora han salido adelante y denuncian también la violencia de género, no solamente desde afuera, desde el mundo blanco, sino lo que es parte de los abusos, sino también la violencia interna, en el caso de las denuncias de violencia de género. Pero también están, digamos, armando o estableciendo una idea de que hay un discurso propio de mujeres indígenas y que tiene que ver con una continuidad en el territorio, donde muchas veces los varones, por una cuestión de división del trabajo, iban y venían, y eran los que menos tiempo pasaban en las comunidades, y la situación clásica era que en las comunidades quedaban las mujeres, entonces las que han sostenido el territorio, y que tienen que ver además con la cuestión de la... No podés construir soberanía alimentaria sin una visión de género, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay todo un trabajo sobre eso que no existía hace poco tiempo. Y la otra cuestión es la cuestión religiosa, donde por ahí también lo que pasó, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con el caso Rafael Nahuel y lo que fue la represión en el lago Mascardi, tiene que ver con el resurgimiento de manifestaciones religiosas que mucha gente dio por agotadas y como que ya no existían más, y que son además generaciones muy jóvenes, porque son pibes muy jóvenes, los que están volviendo a retomar pautas religiosas que son propias de los pueblos indígenas, a pesar de que han sido arrasados por la evangelización tanto católica como de iglesias protestantes, y sin embargo, en esta búsqueda de identidad y de defensa del territorio, aparece la defensa de una religión propia, porque la religión en los pueblos originarios tiene mucho que ver con el territorio, ¿no? tiene que ver con el agua, con la tierra, con el aire, con todas las... no hay una separación como tenemos en el tronco judeo, cristiano o musulmán, donde hay espacios para lo religioso, espacios en Occidente en general, espacios para lo religioso, espacios para lo profano. Para nosotros la biología es profana, para los pueblos originarios no, la biología tiene que ver con las energías vitales, con las fuerzas espirituales, entonces la defensa del territorio requiere un retorno, podríamos decir, a las bases de lo religioso, y eso se vio mucho, cómo se dio en ese caso, en ese conflicto en Mascardi, y cómo se reprimió esa manifestación de lo religioso, y cómo además se tomó como si fuera una prueba de lo espurio de la defensa política, cuando en realidad va junto, ¿no? Una actividad religiosa no va en mengua de la resistencia política, sino que al contrario estaba reforzando, y sin embargo se fomentaron interpretaciones, bueno, para poder decir que ellos en realidad no son verdaderos indígenas, o no son verdaderos mapuches, ¿no? Que son un grupo de gente, qué sé yo, desquiciada. Bueno, y así se lo trató, digamos, en muchos medios, y bueno, fue base a una discusión, pero lo que yo interpreto es que, bueno, que es una movida que vamos a seguir viendo, que va hacia ese lugar, porque es parte de lo que se está recuperando. Este es el segundo libro de la Red de Investigadores, el primero es Historia de la Crueldad Argentina, ¿está bien? Es el segundo en el que participamos varios, porque en el medio ha habido libro, Mariano tiene un libro propio. El segundo colectivo. Claro, Pilar Pérez, que también es autora, también tiene un libro propio, Walter del Río, y otras personas, bueno, de la red que también publican, Adrián Moyano, Valeria Mappelman, que no están en este libro, pero que también publican y son de la red, ¿no? Bueno, en ese primer libro prologaba Osvaldo Bayer, que falleció hace poquito y que fue una figura emblemática en poner el ojo, la mirada, los genocidios de la historia argentina. ¿Quieren contarnos un poco cuál fue el rol que tuvo Osvaldo dentro de la red? Bueno, Osvaldo siempre fue un referente en esta cuestión de juntar la lucha y la protesta por las injusticias, ¿no? Y en general estas injusticias que tienen que ver con la violencia estatal asociada al capitalismo, tanto sobre pueblos originarios, en el caso de Osvaldo Bayer, que trabajó con la represión a las clases obreras y al anarquismo, la diversidad ideológica, ¿no? Los trabajos más recordados de Osvaldo Bayer tienen que ver también con la represión a los obreros de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Además ha sido un dirigente gremial dentro de él, ha sido secretario del gremio de periodistas, ¿no es cierto? Yo no sé bien cuál de las instituciones dentro del periodismo, pero ha sido, digamos, un militante de la defensa de los derechos de los trabajadores también en su propio rubro, digamos, y lo que tiene también ha sido para nosotros un modelo de coherencia ideológica y política, es una de estas personas que no transaron nunca, que nunca aceptó acomodar su discurso a una coyuntura política, no dejó de cuestionar algo que consideraba cuestionable por salvar alguna situación, ¿no? Y juntando, digamos, esa coherencia política y ideológica con una actividad académica, digamos, seria y, digamos, incuestionable desde el punto de vista académico. Así que para nosotros ha sido un modelo en todo eso, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos para recordar, en el caso de Osvaldo, me gustaría recordar que él también participó en una película, que no es una obra de la red, pero en la que participó él, también yo fui entrevistada en esa película, que fue una película que se llamó Au Caliwen, que tuvo bastante difusión, mucha difusión, y que, bueno, apuntaba a la cuestión, digamos, a la cuestión de la campaña del desierto, por eso el nombre Mapuche, pero también después la película hacía la relación con la situación actual, con las luchas campesinas contra el agronegocio. En definitiva, podríamos sintetizarlo así. Y ahí aparecía Osvaldo acusando a ese sector privado que, como decía Mariano, financió por anticipado la campaña del desierto y luego cobró en tierra. Y la denuncia de Osvaldo Bayer era, en principio, contra la familia Martínez de Hoz, en primer lugar. Y esto le valió un juicio de la familia Martínez de Hoz por haber manchado el buen nombre y honor de sus antepasados. Y bueno, y Osvaldo, o sea, la condena que pesaba sobre Osvaldo si hubiera perdido este juicio, que finalmente lo ganó, a Dios gracia, pero esta condena que él tenía implicaba tener eventualmente que desdecirse en una solicitada en los principales diarios del país, o pagar una multa que implicaba vender su casa o ir preso no sé cuántos días. Y él dijo, yo voy preso. ¿Qué problema tengo? Con todas las veces que fui preso, decía, ya estoy acostumbrado a ir preso, pero no me voy a desdecir. Esto lo decía con ochenta y pico de años, no tengo problema en ir preso, no me voy a desdecir y no tengo bienes, porque Osvaldo vivió, murió en la misma casa que habitó desde que era pequeño, en el barrio de Belgrano, y que es la misma casa que era de sus padres y de su familia, y que él era el único hermano sobreviviente de tres, y seguía, no tenía bienes personales, no tenía un auto, no tenía una segunda casa, no tenía nada. Digo esto porque hay una cierta fantasía que también se ha alimentado desde algunos sectores a los que les molestaba la crítica de Osvaldo, de que sería una persona, bueno, le han dicho alemán, le han dicho que vive en Alemania, le han dicho que tenía mucha plata, y no tiene nada que ver, eso es un intelectual comprometido, y que vivió con lo que vive un intelectual comprometido, tenía entonces esta casita, y la verdad que ha pasado mucha necesidad, que ha sido sostenido cuando estuvo enfermo, tuvo que ser sostenido por sus compañeros de lucha, porque realmente estaba en una situación precaria, y así todo, él arriesgaba ir preso con tal de no decir, me equivoqué, en realidad, los Martínez de Os no recibieron tierras por la campaña del desierto. Digo esto porque me parece que es importante, en un momento en que además se difunde una manera de discurso público, donde todo da igual, con esto de la posverdad, casi que no importa si una cosa es verdad o mentira, lo importante es cómo pega, y Osvaldo es de estas personas que mantuvieron esta rigurosidad, y esta conciencia, y el valor de la palabra, que me parece que es importante. Y me parece que también, y que se ve reflejado en los dos libros, la importancia de Osvaldo es la importancia que siempre le dio a la documentación, a los archivos, esto de ir buscando archivos para ir a contrapelo de la verdad que estaba contando, y eso me parece que es algo que en todos los trabajos de campo y que han redundado en el libro, tiene que ver con eso, que muchas veces hay una historia que estaba contada, y que él decía, ustedes me tienen que ayudar a demostrar científicamente por qué digo lo que digo de Roca, y que servían cuando Diana, por ejemplo, encontró documentos de la Nación diciendo que era un crimen de lesa humanidad de 1878, algo que es una masacre en San Luis, o esto de encontrar archivos que nos han permitido, por ejemplo, demostrar masacres que se han hecho en el siglo XX, en Formosa, en Chaco, y que hoy, por ejemplo, son todas investigaciones que están sirviendo para juicios por genocidio, o lo que Mariano y Alexis trabajan en Martín García, o sea, todas cosas que se pueden demostrar a partir de los trabajos de archivo, en absoluta consonancia, si se quiere, o en una relación muy dialéctica con las comunidades y con lo que te van contando, y llevando los archivos, porque en general son archivos que están en Buenos Aires, y lo interesante es que esos archivos estén también en los lugares. Así que creo que en esto también Osvaldo Bayer ha sido un gran referente. Bueno, en la línea con el compromiso intelectual, entonces, muchísimas gracias por venir, y sobre todo muchísimas gracias por este laburo y por publicarlo. Muchas gracias a ustedes.